¿Cómo están pandillas? Espero que muy 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 bien, como habrán visto el título Hoy voy a intentar exomagear un gel anillo PMP Quiero ver qué es más Y más que nada hacerlo con ustedes, enseñarles Qué es más granjable, comprar un gel anillo Que de hecho no sé por qué está tan barato Comumente estaba en 6 millones y medio Y nomás hay uno, eh O sea, tengo acá más para comprarlo No sé si convenga más comprar el gel anillo así, o Grafearlo Andaba viendo que vale 177 mil camas Y estaba viendo que hacerlo con recursos Te cuesta aproximadamente 10, 20 30, 40 50 y esto, 150 mil camas Están siempre Son como 10 mil camas menos Por grafearlo, yo soy joyero 100 Pero vamos a agilizar un poco esto Les voy a hacer Muy 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 honesto En mi vida he intentado Hacer un gel anillo PMP Pero hoy voy a intentar hacerlo Estoy buscando mineros Aquí están mineros Yo nunca he hecho este Este, este Entonces pues De hecho no he hecho nunca ninguno Para qué les voy a mentir Ay, están más baratos Pero nomás con 10 Tampoco sé qué runas voy a ocupar La necesitar Creo que tengo runas en el banco No estoy seguro Mejor para ahorrarme unas cuantas runas Más o menos sé cómo se suma ya Creo que tengo que hacer primero que pierda el PEA Y después de que pierda el PEA Creo que tengo que meterle el PEA Y después de eso tengo que A ver 3 de vitalidad 3 daños Críticos Spot Suerte Yo he visto Gel anillos PMP con ¿Cómo se dice? Con estatus muy interesantes Con 15 Como el que yo tengo de 15 de vida Pero bueno Vamos a intentar hacer el EXO Este Aunque Hizo un poquito de trampa Porque las runas Ya tengo 10 runas GPA Que son 2 millones y medio de camas Sí En eso andan 2 millones y medio Ajá Y Entonces Digamos que son 7, 8, 9 millones y medio de camas Voy a intentar hacer 3 gel anillos A ver si salen Ay cabrón Nada más que estoy nervioso Creo que necesito Es que Ay Yo sé que la hacen con la iniciativa Con la de vida Bueno 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 A ver A ver Hay que empezar ya Hay que darle Hay que darle Hay que darle Hay que darle Tengo entendido que primero es tumbarle el daño El PA Si no Primero es tumbarle el PA Esto lo voy a hacer para acá chiquito Y una vez que pierda el PA Eso es Ahí está Después es Hacer esto Ahí está Voy a dar hasta 15 Si no me equivoco Ahí está Y ahora es Trofeos Pendejo Es que Es que Saben que Estoy tan nervioso De hecho Yo ya me debería estar grabando a mí mismo Estaré viendo mi reacción Pero La cámara que compré Me salió mal ¿Cuántas runas compro? Una Dos Tres Cuatro Cinco A ver Para más fácil Vamos a Hacer esto para acá Y Vamos a ponerle runas aquí Pasar Cuántas Voy a comprar 20 Vamos a pedirle en su madre primero a 20 runas ¿Va? O compro más No sé No sé No sé No sale más barato comprar una por una que las 10 Voy a comprar 25 Voy a comprar 30 runas Vamos a pedirle en su madre 30 runas de Estos O sea Me voy a gastar para hacer una exorita Es 125 125 mil camas Por 30 Tres millones 752 mil Más ¿Más cuánto? Dos millones 699 mil Que estaban esas madres Voy a gastar 6 millones 400 mil camas en hacer un exo O sea Es muchísimo Y más porque ustedes vieron que el anillo está en 5 millones ¿Qué? Estaba en 5 millones 400 mil Entonces Por inercia A mí me sale más barato comprar el anillo O sea Ya compraron el de 5 millones de hace rato ¿Se fijaron? Que había uno de 5 millones 400 mil Y el que le sigue es de 5 millones 700 mil Ok A mí me sale más barato comprar el anillo En cambio voy a intentar Exomayarlo Vamos a ver a las cuantas runas nos sale Ok La primera ¿No entró? Ah No funciona la receta Wow Entonces No se puede Oh Ya 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 Ahí tiré 125 mil camas A lo pendejo Pandilla Si se dieron cuenta ¿No? Yo he visto que tienen 15 de vida Significa que se ha de servir esta receta No No funcionó Podría Podría Yo sé que se lo podría estar metiendo ¿Cómo se dice? Así normal Pero no sé por qué lo quiero Es más Ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien Pandilla ¿Vieron todo lo que pasó aquí a la izquierda? Ahí está Pendejo Es uno nomás Tengo que tumbarle el PA ya Ahora tengo que tumbarle Los daños y meterle vida ya No entró 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 Wow 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 Pandilla Wow Wow Estoy ¿Cómo se dice? Tengo que tumbarle el daño ahora Ahí está Ya tiré dos millones de camas a la basura Dos millones de camas ¡Wow! O sea, ahí es donde ¡Wow! Tres millones de camas a la basura, pandilla Y no salió el EZO O sea Tiene que perder el PA después meterle el PM Y sé que es pura suerte, sé que es pura suerte Sé que hay gente que con una Con la primera vez que lo hace Vamos a gastarnos otras 10 23, 4, 5 6, 7, 8 9, 10 No, 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 no lo puedo creer, eh, pandilla No lo puedo creer Y hay gente Que le sale a la primera, eh Fuera de payasada, a ver No entró 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 No mames, no entró, güey Es que tú puedes estar pensando Es que Virgil, así Es que si se hace Tienes que hacer que pierda el PA Después de hacer que pierda el PA Es meterle el PM Ya estoy imputado, eh O sea Si no sale ahorita Con 50G más PM Esto es Mejor comprarlo ya hecho Por lo menos para mí Y yo por eso compro ya hecho las cosas No entró 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 Wow Wow Wow, no entró No entró Me gasté No mames, güey 125 por 50 Me gasté 6 millones 250 mil Cada más pandilla Sin contar lo que me gasté En cada anillo En 50 gemas De PAPM Y no salió el Ezzo Wow O sea Esto no es Enchúlame la papa Y lo más botán Es que es pura suerte Los Ezzos Miren, en vez de Yo haber gastado todo eso Pude haberlo comprado Y el punto final De hecho lo estoy buscando No lo encuentro O sea Pude haberlo comprado Y listo O sea Y listo Pero ¿Cómo es esto Virgil? Yo ahorita tuve muy mala suerte Créanme Tuve mala suerte Pandilla Mala suerte Y este Pero hay gente que tiene muy buena suerte Y a la primera 2, 3, 4, 5 Runa le sale Entonces con un millón de camas Ganas 4 Es un negocio Pero yo ahorita no tuve nada de suerte Y le vamos Nomás de puro coraje Pandilla Le vamos a pegar en su madre Dos millones y medio Más de camas A ver ¿Qué intento hacer? Un Ezzos Miren Aquí intentaron hacer un Ezzos ¿Ya vieron? Este tiene 50 fuerza Creo que no da Además A ver ¿Intento hacer un Ezzos PA con un Matsulubu? Miren El DPM está en 10 millones ¿El DPA cuánto estará? ¿20 millones? A ver 40 fuerza Soy joyero 100 Se me olvida Creo que me sale más barato hacerlo A ver Aquí son 100 mil camas 150 La madre vale 150 300 mil camas Si lo hago con 300 mil Vamos a hacer dos anillos de estos Para gastarnos Ah su puta madre Uy a ver si alcanzo Primero lo más caro Necesito 1 Necesito 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tengo de estas madres De estas demás necesito 12 Puta madre Me sale más barato comprar de 10 Ay Dios Nomás de puro coraje Pandilla Pues no se lo dije al anillo ¿Qué más hago? No puedo creer que no haya salido Miren Con 700 mil camas Voy a hacer dos anillos ¿Sí? Faltan 10 de estos No seas pendejo Virgil ¿Ya se dieron cuenta? Mi pendejada Chinguen a su madre Tengo de estos Me faltan 10 de estos Me faltan 60 de estos Vamos a comprarlos de 100 Me faltan unos 10 20 de estos Me faltan unos Un puño de estos Estoy triste pandilla Ustedes pueden pensar Ay Virgil tiene camas No mames ¿Saben el trabajo que cuesta hacer esa cantidad de camas? Cuesta muchísimo trabajo Como para haberlas perdido ahorita Y por más que lo analizo Si intente hacer el Lo estoy analizando Lo estoy analizando lo que hice Sí O sea Los pasos son así Los pasos son así Es intentar Como se dice Hacer eso Es que pierda el PA Y después es allá Sigo traumado Pandilla Sigo traumado 6 millones y medio de camas A la basura Lo peor es que se desconectó La Ucra Y la Ucra tiene camas Voy a tener que hacer un corte de video Para conectarla A ver no es que se me haya vendido algo ¿Qué van a faltar camas para los anillos? Quiero llorar pandilla Ay Dios Wow Wow Ok creo que ya Y si se preguntan ¿Por qué estoy haciendo esto ahorita? Porque estoy enojado Estoy irritado ¿Quién quita y me salga un anillo Maxi Edso? Que no creo eh Pero pues Nada pierde intentándolo Va a ser un pequeño corte Ay Dios Ya conecté lo que era Pandilla Aún no canalizo Que perdí 7 millones de camas A lo pendejo Y ahorita voy a perder otros 2 Yo creo que van a ser 10 millones de camas Tirados a la basura Se los juro Estoy casi seguro Y ahorita me voy a gastar mis últimos camitas Que me quedan En intentar hacer el Edso ¿Cómo se le llama? Ya ni sé cómo se llama No sé ni cuánto lleva el video Necesito 120 100 200 Creo que faltan 30 10 20 30 Si no Y para este ¿Qué me falta? No voy a ir hasta el banco Que pereza 10 20 Ahí está Vamos a hacer primero Estos anillos Ay Dios Es que los Edsos Un ejemplo Ahorita que voy a intentar Hacer un Edso con otra cosa Con el anillo por ejemplo Este se supone que Que tengo que hacer Que tenga los estatus Más altos posibles Sin que se pasen Y después Tirar la runa ¿De cómo se llama? Forja magos A ver 7 Este anillo está muy padre Este Nomás sería subirle tantito la vida Que diera unos 90 Creo que Tengo unas runas de Pinche gente ¿Por qué está acá arriba? Oye está más vacío acá abajo Vamos a intentar hacer Edso El anillo Ya no sé ni que estoy diciendo Aquí están las runas Son estas 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 Y estas Ay carajo Estoy triste Pandilla Estoy triste Estoy bien Fudkin triste Vamos a intentar Hacer El exo No sin antes Meterle Miren Entró Ahora le recupero tantita fuerza ¿Qué pasa? Qué pendejo estoy No Ahí está Ahora Creo que va Es esta ¿No? Ay qué pendejo Estoy otra vez Voy a hacer un cuento Porque estoy pendejo ¿No? A ver A la verga Así Entra Ah No entró Y lo digo bien Putado ¿Verdad? Esta runa ¿Qué es? De vida La verga Entra ¿No entró? Este ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta merma tuvo? Uy Ahora sí le dolió El bajón A ver Agilidad Me falta Por ciento Resistencia Voy a comprar Unas de por ciento Resistencia Para subírselo Yo sé que así No se hace el exo Pero tengo Tengo prisa De hecho Ni siquiera sé Si va a entrar De hecho Estas runas Yo creo que Tengo en el banco De meteora No tengo runas De iniciativa Aquí Ojo Que así no se hacen Los exos Ah Perdió El alcance ¿Ya se fijaron? Hija De su puta madre No entró No mames Me dio un chingo De risa Pues Ay que Me dio un chingo De risa Porque Imagínate Donde sí Entre Esta Ojo Que esta todavía De al alcance Estas son De 10 vidas ¿No? No Tres vidas Entonces las de 10 vidas Son estas Hasta 100 100 100 Ahí está Hay que subir La no resistencia Ah Se le bajó Se le bajó Se le bajó Ahí está Así a la verga Que entre Que entre Que entre Que entre Que entre Ah No me quiso Entrar Me divierto No mames ¿Vieron? Le Que curioso Que curioso Que curioso Me acabo de dar cuenta De algo muy interesante A ver A ver A ver A ver Es que Me di cuenta De algo Si le meto La segunda runa Después de que Falle Entrará Eso fue como Que de lo que Me di cuenta Déjame Compro tantito Las de agilidad ¿Cuáles son? El anillo Da sabiduría Sí Lo da agilidad Y Me faltan De fuerza Las de tres Fuerza No ¿Dónde están Las de fuerza? Deberían Estar aquí A ver No O sea El anillo No es Es este Lo recupero Primero Algo De agilidad Algo De iniciativa Ahí Esta madre No da sabiduría Pendejo A ver Ok Esperense 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 Hasta que De siete Ahí está Entra No quiso Entrar Esa mamada Pero ya O sea Falla Y todo Lo que Me baja O sea Descompone El anillo Horrible A ver Hay que meterle Esta fuerza No No va a querer Hasta que no Le acomode Los demás Estatos Yo 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 Lo que pasa Tampoco Me interesan Mucho Los otros Estatus Por eso La estoy Metiendo Así A ver Luego Si se fijan No tiene El alcance O sea Que tengo Mucho Espacio Para que Entra El PA Empezó Estoy enojado Chicos Estoy enojado No se ni a que me metí Aquí Que runa voy a comprar Ah La resistencia a fuego O sea A mi me gustaría No más Saludos De España Saludos Luffy Pad Me agarraste Es aquí Submayando Esos putos Que en el anillo Es culero A mi con la pura Que más das Iniciativa Yeah O sea Yo con la vida La fuerza La agilidad Y la resistencia Para mi Si se sumayara Con un PA Para mi Quedaría Super Super Hermoso El anillo A ver Vamos a ver Están min caras ¿Verdad estas? Doscientos ¿No? Para los puritanos Que me digan Es que Virgil Tienes que subirle Lo demás Ya se lo estoy subiendo ¿Verdad? A ver Ahí está A la verga De hecho No tengo ni los daños ¿Ya se fijaron? O sea Los cinco daños Tiene el espacio De los cinco daños El del alcance Vamos a ver si entra Hijo de su puta madre Ya se a la verga Entra Entra Ya no entró Chingada madre Vámonos a la verga Me enojé Por esta razón chicos Yo no hago exos Porque yo si soy De desesperado Ay Hay quien lo quiera Trecientos mil camas Lo maguien Soy bien desesperado Pandilla Soy bien desesperado Así que Por esos diez millones De camas Que acabo de tirar A la basura Dale like Suscríbete Comparte Y espero les haya gustado Esto No no mames Soy bien desesperado Soy bien desesperado Hasta la próxima Estoyme desesperado Gracias.